Buenas Wallya, bienvenido a la RUN. ¿Y qué nos cuentas entonces Dave? ¿Cómo se presenta esta RUN? Cuéntanos. Pues esta RUN se presenta esperanzadora de cara a poder ver un posible World Record. El RUN se ha estado preparando mucho. Ha bajado casi 20 segundos, 19 segundos su tiempo desde la última vez que le vimos en Games Don't Quick. Y espero que pueda limarle algún segundo en alguna parte. Porque el tiempo de 13.47 es bastante reciente. Me preguntaban el amigo Pyros por el World Record y el PB. Y es la misma. Es el campeón y tiene un récord y un PB de 13.47. No sé si habrás comentado ya que este juego tiene cuatro personajes principales, que son Ash, Grem, Fisty y Bolt. Entonces, ¿qué ocurre? Las RUN, como sabéis, en este tipo de juegos beat em up, se elige a uno de los personajes para hacer las RUN. Entonces, en concreto, este RUN me va a utilizar Grem, que es un jugador que está, la verdad, bastante balanceado. Tiene un ataque especial que es súper útil y tiene muchísimos beneficios en contraste con otros campeones como Ash o Fisty. Entonces, creo que os va a gustar mucho. Es una RUN rápida, agresiva y, sobre todo, divertida. Así que, a ver qué nos muestra nuestro querido World Record y a ver qué es capaz de hacer. Como ya habéis visto, llevamos un minuto de RUN. Y aquí el amigo Yast tiene un estimado de 18 minutos, que la verdad es que no es mucho. Así que, a ver cómo funciona la cosa, chicos. Bueno, yo creo que no superará el estimado. No creo. Pero, a ver qué tal lo hace. De momento va bastante bien. Está tardando quizá un pelín demasiado con este jefe que estamos viendo, que es la serpiente. En su vídeo del World Record, tardaba bastante menos. Aún así, le está dando creo que todos los golpes. Y permíteme puntualizar lo que has dicho de los personajes. Aos es el caballero. Greene, que es el que está utilizando, es el guerrero. Gisty es la elfa. Y Vold es el mago. Y esto hace que el juego sea muy... Variado. Muy bonito de jugar con los cuatro personajes, porque los cuatro personajes se sienten de manera diferente. Lo más curioso desde mi punto de vista, como el juego, o sea, lo cerca que se ven los personajes. En otros juegos, como Final Fight, tienes más amplitud de cámara, amplitud de espacio para ver, pero no, es en este estado muy detallado y la verdad es que tiene mucho detalle y muchas cosas a su favor. Perdona que te he interrumpido, continúa. También es que las pantallas son muy pequeñas, entonces permiten más visibilidad. Yo creo que lo que quería era contar a la audiencia la historia del juego, ya que nos la han saltado al principio. Y la historia es que un mago malvado ha revivido un espíritu que se ha apoderado del reino y secuestraba a la princesa. Y nuestros protagonistas van a salvarla. Es una historia muy típica, pero, bueno, es una historia. Es curioso que este juego que ya tiene más de, podemos decir que fácilmente, más de 20 años, porque nació, como habéis visto, en el año 1993, y es curioso por la versión de Xbox. O sea, esto, como podéis ver por los gráficos, claramente era un juego de recreativa, de estos que nos encontramos en los bares, en los arcades, y la versión que han hecho, la reproducción que han hecho para jugar en Xbox, la verdad es que está muy bien lograda, y de hecho es la más rápida para jugarla, así que a ver qué nos encontramos. Sí, bueno, la Xbox original, la verdad es que era una maravilla técnica para su época. Es una consola que se sigue utilizando hoy en día en el mundo del modding, por las oportunidades que, o sea, por las diferentes características que permite. Permitía en la época añadirle lectores, quitarle la unidad óptica y meterle un disco duro, instalar Windows, instalar sistemas operativos, y es una consola muy, incluso las de segunda mano, hoy por hoy son muy codiciadas, una consola en buen estado, para introducirle emuladores, y unos emuladores que funcionan a un nivel técnico asombrosamente bueno, para CPS, CPS2, las placas de Konami, en general... Para la gente que no los conozca... Sí, sí, sí. No, que en general los juegos de arcade, los juegos de placas arcade, se comportan muy bien en la Xbox original. Eso justamente va a decir que para los que no lo sepan, a lo mejor conocen... ...del MAME 32, que es de donde se solían sacar todos estos juegos arcade, por eso la consola que es un comentador, la Xbox tiene mucha facilidad para correrlo. Cosa que otras, como por ejemplo, también una que era muy buena para todo el tema de emulación, que era la PSP, la PSP, la PSP Portable, no llegaba a tanto poderío. Bueno, tenías una consola capaz de emularte hasta PSX en tu bolsillo, tampoco se le podía pedir demasiado. No, la verdad es que es una maravilla. Incluso llegó a mostrar juegos de Nintendo 64. Y ahora, la sucesora de la PSP, PS Vita, que no estaba muerta, estaba descansando. Es una consola que el 1 de julio, si no me equivoco, sale un custom firmware que va a permitir emular a prácticamente hasta hace dos meses el firmware, de actualización, que va a permitir emular un montón de consolas, un montón de consolas retro. Y veremos qué se puede sacar, qué se puede sacar a partir de ahora, porque ya se han visto cositas jugosas corriendo una PS Vita. Pero veremos a ver qué tal va en el mundo del retro. Me comentan por ahí que se me corta el audio. Voy a intentar tocar un poco esto, me voy a callar un segundo, y enseguida vuelvo. Y estamos en una zona en la que dentro de un minuto aproximadamente va a conseguir el arma con el que se va a pasar el juego. En este juego hay ciertas cosas interesantes, como es que el nivel va en función de la puntuación, los coleccionables, los cuatro cofres que caen después de derrotar a un boss. Aprovecha para cogerlos porque no puede saltarlo, pero aquí se le ha caído, ha muerto, se le ha caído el brazalete, que no lo hemos comentado antes, pero es un brazalete de fuego para quitarle más vida a ciertos enemigos. Y ahora enseguida lo va a cambiar por un brazalete de daño sagrado, que es con el que se va a pasar el juego, ya que a partir de cierto punto los enemigos tienen más vida y el daño sagrado funciona mejor contra los enemigos en general. Y con el de fuego se va a encontrar con ciertos enemigos que el daño le va a hacer un 75% o un 50% porque tienen un bonificador pro fuego. Y aquí justo después de esta araña, esta Killag, los que hayan jugado Dark Souls me entenderán, que ya el brazalete de fuego no le va a servir para nada a partir de ahora y lo va a cambiar por el de daño sagrado. Y bueno, ya lo estáis viendo en pantalla, no os estaréis enterando mucho de la historia, porque la está pasando a favor de que pueda pasarse el juego lo más deprisa posible, pero la historia es muy típica, pero el juego está muy bien gráficamente, jugablemente, es muy rejugable con sus cuatro personajes. No es que cambie demasiado, pero los cambios sí son notables jugando a nivel casual. Y se está demorando, se está demorando mucho según las notas que tengo. No creo que podamos ver PB. Pueda ser que sí, puede ser que me esté equivocando. No tengo ningún problema con equivocarme si eso nos dice que va a conseguir un World Record. Aquí acabamos de ver que he cambiado el brazalete por el de daño sagrado. Y sí, va un minuto y medio por detrás. Una cosita así. Y como he dicho antes, creo que lo he dicho antes, pero la puntuación solo le va a servir para, no solo para acumular puntos, sino para subir de nivel. Tiene un pequeño bonificador de daño, tiene un pequeño bonificador de salud, pero en general va a esquivar todos los objetos que le puedan reportar puntos en favor de pasarse el juego lo más deprisa posible, excepto los cofres que dejan los bosses al morir. Me dice el compañero Diego Lazo que sí, el World Record es de 13.47. Sí, exactamente, es 13.47 y también es su PB porque es el World Record Holder. Y Alex Uncho dice que no se entera la historia. No, Javi, no se te oye. La historia es sencilla, un mago ha secuestrado a la princesa y ha liberado a un mal antiguo y los cuatro protagonistas tienen que recorrer un castillo para salvarlo. Hola, ¿se me oye ahora? Ahora se te oye. Vale, vale, vale. Pues eso creo que ya ha solucionado hoy. Está bien que hablar y nadie decía nada. Está un poco ya en plan... ¡Pánico, pánico! Yo también he tenido un pequeño problema con el audio que he podido solucionar en la primera run que me ha tocado comentar hoy. Wacky Races, los autos locos. Sí, te he estado viendo ahí. El primer día es un poco caótico para todos los que estamos aquí. Pero... ¿Se me oye mejor que antes de no hay cortes? Sí, no hay cortes, la verdad. Se te oye más claro que antes. Antes tampoco es que se te cortara demasiado, se te entendía, pero... En esta pantalla, me gustaría puntualizar algo. Había cuatro sarcófagos, cada cual sale un esqueleto. Y ha dejado uno de ellos para el final. No porque quiera perder tiempo, sino porque es un esqueleto, ese en concreto, que se teletransporta. De forma Rengi por la pantalla. Entonces, no quiere jugársela a que... Quiera jugar seguro, a que despierta a los cuatro, uno se empieza a teletransportar y le quite vida, que no le queda demasiada. Este juego, la verdad, es que me trae buenos recuerdos. No sé si lo habéis experimentado vosotros, pero esos momentos de recreativa con tus amigos, agarrados todos a la misma maquinita, mirando el mismo televisor, intentando cargarlos a todos los bichos de este juego. Aunque, claro, aquí en este juego, matar a todos, 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 no es solamente necesario. Pero, joe, qué pasada. Y este juego, la verdad, es que no es demasiado largo. Solo dispone de cuatro pantallas. Con un récord de 13 minutos. Es perfectamente entendible que no sea largo. Pero yo pienso que es un juego muy disfrutable, y más si lo juegas con amigos, y más si lo juegas en... Ya no es posible, o... Es... Mucho menos probable que antes jugarlo en una máquina original. Pero... Pero... Eh... Jugarlo en la versión de... de Taito Legends. Taito Legends 2. Eh... Ha muerto, ha tenido que ser un continuo, eh. Ha habido un doble KO, pero le ha contado primero su muerte. Y... Yo creo que la versión de Taito Legends 2 es más accesible. Eh... Si quieren jugar a esto. Si les gusta lo que vean, juéguenlo. Hay una cosa que me ha dado muchísimo la atención, que es... Eh... Como veis, es un juego de Xbox, pero no sé... El juego... Lo que está utilizando no es el mando típico de Xbox. Tiene un mando de recreativa. De estos que se compran para poder jugar juegos tipo Street Fighter, que tiene que hacerlo realmente bien. Y... Es muy curioso verle utilizar ese tipo de mandos, porque la gente no lo utiliza tanto como... como antaño, con esos joysticks y esas cosas. Y la verdad es que... A mí me fascina ver ese tipo de... De controles. Bueno, eh... A partir de ahora, y... Esto es un vaticinio mío personal. Es una impresión personal mía. Eh... Vamos a ver cada vez más el mando accesible de Xbox One. El mando que presentaron hace un mes, eh... Para ayudar... Es un mando modular para ayudar a... A que los discapacitados puedan jugar a videojuegos. Y pienso que... Eh... Puede... Permitir una accesibilidad mejor a los controles y que lo vamos a empezar a ver en la Rans. Dentro de... Quizás no este año, quizás no el siguiente, pero lo vamos a acabar viendo en la Rans. Efectivamente. Como dice Sergio, se siguen utilizando en juegos de lucha. Sí. Si vemos en campeonatos como... Eh... La Evo o así, siempre se suelen ver este tipo de controles. Pero para juegos convencionales, es una cosa muchísimo menos habitual. Y no, no es un juego original de Xbox. Como puedes ver, es de año 1993. Este juego salió para recreativas, como hemos dicho antes, Mr. Plotter. Y está utilizando la versión de Xbox porque es la más rápida para jugar el juego. No nos olvidemos nunca de eso. Muchas veces puede aparecer el mismo título en distintas versiones. Y es porque siempre se tiene que elegir o siempre le aspiran a la versión que es más rápida, ya sea en tipos de carga, en strats, en lo que sea. Y siempre se utiliza esa versión. Y por eso vemos muchos juegos japoneses. O sea, muchos juegos en japonés, ya que los diálogos a pasar son más rápidos. Hay muy pocas excepciones en las que los juegos tienen diálogos más rápidos en otros idiomas, pero hay algunos, por ejemplo, para... Si no me equivoco, para The Breath of the Wild, el más rápido es alemán y si no me equivoco, para el texto más rápido para Sunshine en la categoría de Any% es el italiano. Así que... Es curioso que en general se utiliza siempre el japonés porque es el más rápido, pero hay algunas excepciones. Y tiempo. 15 minutos, 44 segundos. Se ha ido dos minutos arriba del World Record, del PB, que recordemos que los tiene él. Pero ha sido... En mi impresión ha sido una run bastante buena. Se ha equivocado un par de veces. Ha tardado en matar el primer boss. Yo creo que ahí es cuando ha perdido el tiempo, o sea, el mayor tiempo y luego ha ido un poco a lo seguro para poder completar la run ya que no iba a conseguir un World Record. Esa ha sido mi impresión. Pero... Bueno, ha sido la run entretenida, ha sido un juego entretenido de ver. La cosa que tiene este tipo de showcases donde vamos a ver este tipo de juegos es que no van a ir oficialmente a por el World Record. Es un showcase para enseñar cómo funciona el juego. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta, además de los nervios que pueden tener...